Ya tenemos el quilt completamente acolchado y vamos a proceder a encuadrarlo. ¿Qué es encuadrarlo? Recortar todo lo sobrante que tenemos de la napa o punzonado y de la tela de atrás. Para eso es importante contar con una regla cuadrada que nos permita encontrar bien los ángulos rectos en el quilt que estamos realizando. Vamos a encuadrar y cortamos. Acá tenemos el quilt ya encuadrado al que vamos a proceder a cerrar sus bordes con el binding.